La Fiscalía manteló una supuesta banda delincuencial dedicada a la falsificación de lubricantes. Más de 4.000 conductores resultaron afectados cuando hicieron el cambio de aceite de su vehículo. La Fiscalía señaló a estas personas de pertenecer supuestamente a un cartel de falsos lubricantes. A los cuales se les mezclan diversos antiguos para crear un producto muy similar a las referencias de los aceites lubricantes. Los investigadores establecieron que utilizaban aceite reciclado que envasaban en tarros con etiquetas originales para hacerlos pasar como nuevos. Para darles el color y la viscosidad que tienen las referencias originales de esas marcas registradas. Revelaron que en algunos cambiaderos los tarros eran abiertos con cuidado para no romper el sello de seguridad con el fin de reutilizarlos. Son reforzados algunas presas en recipientes que son originales pero que son reutilizados. A siete de las 12 personas vinculadas a la investigación, la Fiscalía les imputó también cargos.